Baby, baby, baby No, no, esa canción no me gusta No, dejame Despacito, suave, 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 suavecito No, 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 dejá ¿Cómo que no? Yo soy así que la cantante, vos si querés dedicarse a tocar la guitarra o alguna de esas cantantes Ay, bueno, está bien Pero yo puedo ser cantante si querés, eh ¡Jamás! Hola chicos, soy August Y hoy tenemos un video muy especial Porque me dejaron acá abandonado en la peluquería Chicos, yo solamente quería un corte de pelo Pero parece que mi mamá, mi papá, no sé Se fueron al shopping Pero nunca más volvieron Lo extraño es que se fueron hace como 3 días Y hace 3 días que estoy durmiendo en esta cama Que ni siquiera es una cama Pero bueno chicos, quiero que dejen muchísimos likes Comenten, suscribanse al canal También al canal de Meli que está en la descripción Y hoy lo que vamos a hacer es Vamos a esperar hasta que vuelvan mis papis O hasta que venga una familia que quiera adoptarme Uy, ¿y eso? Hola Hola El mismo corte de siempre, por favor ¿Qué? El mismo corte de siempre Pero esta peluquería está cerrada hace como 4 días ¿Cómo que cerrada? Si estaba puerta abierta Sí, porque estoy yo adentro Pero sos muy chiquito para trabajar acá Es que soy un bebé Que mis papás me abandonaron Ay no Pero ¿cómo que te abandonaron? Sí, me abandonaron Se fueron al shopping Se fueron en un viaje de avión No sé a dónde Y estoy acá perdido solo Sin peluquero Con el pelo largo Y durmiendo en esta cama Que ni siquiera es cama Ay no puede ser Bueno, hagamos una cosa ¿Qué? Te voy a ayudar ¿Necesitás un corte de pelo igual? ¿Qué son esos pinches que tenés en el pelo? Son mis auriculares Es que soy rockera Ah, ¿sos rockera? Sí, obvio Tengo una banda de rock ¿Una banda de rock? Sí Es verdad, mirá Tenés una guitarra atrás de tu pelo ¿Viste? Está buenísima Uy, yo quiero Yo quiero tocar la guitarra Pero ¿sabés algo de música? ¿Sabés algo de la guitarra? ¿Cómo que no? Sí, sé tocar la guitarra Sé tocar la batería Sé cantar ¿En serio? Sí Ay, ¿sabés que justo me falta un integrante para mi banda? Si querés Te puedo adoptar Te ayudo Y de paso Estás el nuevo integrante de mi banda Sí ¿Querés? Bueno, está bien, dale Bueno, ok Vení, vamos Vamos, vamos, vamos Uy, pero qué Son millonarias Mirá esta limusina Sí, ¿te gusta? No puede ser Mirá todas las cosas que tiene adentro Tiene hasta para tomar Tiene una tele ¿Viste? Está muy, pero muy completa Ay Vamos, vamos Ay, 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 ay Es que todavía no aprendo Me falta mi chofer No puede ser Si querés yo puedo ser de chofer No, gracias Son muy chiquititos para manejar Pero seguro manejo mejor que vos Eh, eso no lo creo Bueno, mira Allá a lo lejos vas a poder ver mi casa Uy, es verdad Pero tremenda mansión Tenés, mirá Mirá ese supermercado ¿Este es tuyo? Eh, no Todavía no Pero en cualquier momento sí Ahí está Esta es mi mansión Rockera ¿Rockera? ¿Acá vive toda la banda? No, acá vivo yo sola Pero para aquí ¿Por qué está todo iluminado Acá abajo? ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? Porque es una mansión rockera ¿Es una pista de baile? ¿Viste? Está buenísima Sí, acá puedo hacer unos conciertos también Puede ser, puede ser Hay que tener cuidado con la cabeza nada más Miren, me estoy chocando la cabeza Mirá, ¿te gusta mi guitarra? A ver No, qué buena que está En serio es una... ¿Tocás esta guitarra vos? ¿Esta guitarra gigante? No, no, no Es demasiado grande Ah, ya me estaba asustando De que sos un monstruo No, no, no Vení, vení, vamos A ver, vamos Te quiero proponer una cosa ¿Qué cosa? Esta parte de la casa Si querés puede ser tuya Como vas a venir a vivir acá Sí Mirá, acá tenés Un lugarcito para jugar Y entretenerte un rato Mirá, está muy buena Yo le he colosito Ok, bueno Pero te quiero proponer una cosa ¿Qué cosa? Esta casa está llena Pero llena de secretos ¿Cómo de secretos? Sí, sí, sí Cuando la compré El señor de la inmobiliaria me dijo Que hay muchísimos secretos Que hay que descubrir ¿En serio? Sí, te propongo algo ¿Qué? Si descubrís ¿Cuál es el secreto Que oculta esta casa? Sí Chán, chán, chán Sos parte de mi banda Y vas a poder vivir acá Bueno, está bien Pero ni siquiera recorrí la casa Vení, vamos a recorrer la casa Ay, te espero acá ¿Qué? ¿Cómo que me esperás acá? No, vení, acompáñame Que tengo miedo Ay, hoy estuve un día muy agotador ¿Qué hiciste? Es que tuve un concierto No Mirá Mirá lo que es eso Es para dar un show privado Muy show privado Va, privado Mirá, entra bastante gente igual, eh ¿Viste? ¿Querés invitar a tus amiguitos? Eh, pero no tengo amiguitos ahora ¿Por qué no? Y no, se estaba abandonado como un perro Bueno, ya vas a tener A ver Vamos a poder invitar acá Yo sabía que puedo ser el cantante de la banda A ver, a ver Canta Baby, baby, baby No, no Esa canción no me gusta No, dejá Despacito Suave, suave, suave Suavecito No, no, no Dejá ¿Cómo que no? Yo soy el cantante Vos si querés dedícate a tocar la guitarra O alguna de esas cosas Ay, bueno, está bien Pero yo puedo ser cantante si querés, eh ¡Jamás! No, no, gracias, gracias Bueno, Eni Vamos a recorrer la mansión millonaria Bueno, dale, vamos ¿Qué hay acá arriba? No, mirá Forma de piano tiene el techo ¿Viste? Está buenísimo ¿Y qué es esto? Ah, acá podés entrenar Acá es el de relajo Hay un problema ¿Qué? ¿Qué es eso? Vinieron los ovnis No, no se puede hacer frente No puede ser Se está llevando a gente Bueno, mientras no vengan para acá Creo que va a estar todo bien, eh Sí, espero que no vengan para acá Tengo miedo por las dudas Mejor vamos adentro Bueno, vamos adentro Vamos, vamos, vamos Ok A ver, ¿qué otra habitación hay? No, no encontré más habitaciones Parece que es muy chica esta casa Es que no la recorrí bien cuando vine Es muy raro estas notas musicales Mirá qué buenas que están Es verdad, ¿no? Mirá, necesito una llave para entrar ¿Cómo que necesito una llave para entrar? ¿Entrará a dónde? ¿Y si este será el secreto Del que tanto hablaba el señor? ¿Vos decís? Puede ser Puede ser Pero entrar a donde queda ¿Adentro del piano te vas a meter? Y puede ser Todo es posible Vení, mientras tanto Tenemos que seguir recorriendo la casa Bueno, dale Vamos, vamos ¿Qué otra habitación hay? No encontré ninguna cama Nada, eh Yo tampoco ¡Ey! ¡Ey! Mirá esto No puede ser Acá voy a tocar con mi banda Acá, es verdad No, no, no Pará Si yo era el cantante Eh, no, disculpe Despacito ¡No, no, no! ¡Cállate! ¿Qué? ¡Vamos a poner todas las ventanas! Ay, bueno, está bien Puedo tocar el teclado, eh Eh, bueno Eso puede ser Despacito ¡No! ¡Dios, por favor! ¡No! ¡Me lo dejé de cantar! Bueno, está bien A ver, a ver, a ver ¿Qué hay acá? Mirá, acá Por acá tenemos el baño Sí Un super mega baño Mirá que está buenísimo Ey, está bueno ¿Acá se baña toda la banda? No Acá Ese es mi baño privado Ah, bueno Y esta es mi habitación Bueno, está bien ¿Y la mía? Y... Eh... ¿Dónde está mi habitación? ¡Esta! ¡Esta es mi habitación! ¡Sí! Esta es mucho mejor, eh ¡Ey, esta más linda! Y sí, bueno Pero ya está Vos dijiste que la otra era la tuya Ok, ok Está bien ¿Te la podés quedar? Bueno ¿Y el secreto? Y el secreto El secreto es este Vení, vení acá ¿A dónde? Acá, acá abajo Donde estábamos Ah, acá, acá ¿Qué? ¿Cuál es el secreto? Ahí, poné, poné ahí Una estatua Ok, vamos a poner Y... ¡Listo! Un conejo ¿Qué? ¿Eso es la estatua? ¿En serio? Un gato No puede ser Esto no es un secreto Mirá Tenés que... Tenés cinco minutos Para conseguir ¿Cuál es el secreto? Si no, fuera de mi casa No, ¿cómo que fuera de mi casa? Bueno, está bien ¿Sabés que? Creo que me di cuenta ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál? Mirá, vení Subí, subí, subí Ok Porque dice que necesitamos Una llave para entrar Y la llave Serán cuatro llaves ¿No es que tienen como notas musicales? Es verdad Así que habrá que buscar Las notas musicales Mirá, acá hay una ¡Ay! A ver, a ver, una A ver si me deja ponerla A ver, a ver ¡Me deja! ¡Está buenísimo! Pará ¿Qué? Claro, yo vi una arriba del techo Es verdad, había una arriba del techo Vení, vamos Vamos bien rápido Y pará Debe estar muy bueno Seguramente Y secreto Dale que tengo que ser Tal vez Hay un super lugar Para un concierto Y seguramente Wow Eso está buenísimo Vamos, vamos Así tengo que ser parte de la banda ¿Esta cuál es? Sí, quedan dos Ahora ¿Dónde están las otras dos? Abajo En una maceta Me pareció Abajo Es verdad, acá hay otra Vení, vamos, vamos Tenemos que buscar Ay, chicos Estoy muy emocionado Voy a ser parte de la banda Y voy a poder cantar despacito ¿Falta una sola? No, cantar no Bueno, está bien Está bien ¿Falta una sola? ¿Dónde estará esa última? Tiene que estar por el lado De las habitaciones Vení, vamos a buscarla A ver, vamos Vamos, vamos ¿Para dónde estaban las habitaciones? Ah, acá, acá, acá Acá también está ¿Eh? ¿Qué? Ah, no, acá es lo mismo Acá, este es el lugar Bueno, por acá la verdad No veo nada cerca de las habitaciones No, yo tampoco Pero puede ser que esté En la habitación Puede ser, puede ser Nos queda una última, ¿eh? Ay, dale Que hay que encontrarla Dale, dale Que estoy reemocionado Pero no está por ningún lado No sé, no sé Para mí que debe estar por acá No está Ya me está dando miedo Si no encuentro esa pieza No voy a ser parte de la banda No, la verdad que no Así que espero que la encuentres No, no Pará, pará Dame un tiempito más Que la voy a encontrar Te lo juro Ok, bueno A few minutes later Y acá está la nota ¿Dónde, dónde? Ah, acá, mirá Ok Hola Hola ¿Qué es esto? Esto, mirá Esto está buenísimo Bueno, está bien Vení Vamos a poner la última nota Y vamos a ver Qué es lo que pasa Tengo mucho miedo, ¿eh? Ok, dale Ay, esta casa me encanta Tengo mucho miedo De lo que pueda pasar Voy a hacer Sí, pongo la nota Dale 3, 2, 1 Ya, dale Y sí, soy parte de la banda A ver, vení, metete No puede ser ¿Qué es este secreto? A ver, hay que llegar Hasta el otro lado Es como un hobby Es como un hobby Ah, me caí ¿Cómo que te caíste? Me caí Mirá, mirá Hay que amacarse Y ya 1 Ay, pará Me estoy dando la vuelta 2, 3, 4 No, pará Voy a salir volando 5 ¿Qué? Llegué No Mentira, no llegué Me caí No puede ser ¿Qué es esto? No sé qué es esto Tenemos que llegar Hasta el otro lado ¿Llegaste? No, me morí ¿Cómo que moriste? 2 Pará, hay que hacerlo despacito Hay que hacerlo Este secreto no me gusta ¿Cómo que no te gusta? ¿Cómo que no te gusta? ¿No te das cuenta Que hay como otro portal ahí? Hay algo súper Pero súper secreto ahí Es verdad 2 Vamos Ah, claro Tengo que ir acá arriba Ah, no Ya entendí Hay que quedarse parado Ahora cuando se corra Hay que venir por acá Y sí Llegué El secreto ¿Qué es esto? No puede ser ¿Qué? Volví Es como un novia Dentro de la mansión No puede ser ¿En serio? Y tengo una guitarra Súper legendaria Que me hace tocar re bien ¿En serio? Sí, sí, chicos Vamos a hacerle creer Que me dio una guitarra Vení, vamos, vamos ¿Dónde está la guitarra? ¿Cómo vuelvo? No tengo manera de volver ¿Cómo que no? Mirá mi guitarra Súper eléctrica Que tengo Ok, hasta Se toca sola, eh Ayuda Estoy atrapada Bueno, parece que Me voy a tener que quedar Con la mansión Pero bueno, chicos Quiero que dejen Muchísimos like, comenten Suscríbanse al canal También al canal de Meli Que está en la descripción La verdad No encontramos Ninguna guitarra Pero bueno Cualquier cosa Le roba alguna Que está ahí Contra la pared Acá está Acá hay una guitarra Ok, bueno, chicos Ahora sí Vamos a tener Nuestra propia banda de rock Vamos a tener Conguín ¡Suscríbete!